Agradecerle del tiempo que nos ha guardado aquí, nos permitió también meternos un poco en cómo ha sido el año y entiendo que cierra de una manera fenomenal para la empresa y acompañando en lo que fue el inicio de este proyecto de Copa de Oro y estoy hablando con el contador Lucio Godoy de Río Uruguay Seguro, acompañando la categoría. ¿Cómo estás Lucio? Buen día. Buen día. No, con todo gusto. Yo la verdad que no sufro el calor, así que la paso bien y ahora estamos en un lugar agradable. Y sí, lo que decís, hace 15 años que comenzó este proyecto de la Copa de Oro, por supuesto que no se sabía qué final podía tener, pero era cambiar un paradigma o una forma de funcionar para campeonar y le ha dado para mí un resultado excelente al turismo de carretera. Es la única Copa de Oro que existe y le ha dado en cada campeonato, yo no creo que haya habido uno que haya tenido definición antes de la última carrera. Entonces, venimos a una carrera donde quizás en la última vuelta o en la última curva se termine definiendo un campeonato. Qué lindo que desde el sector empresarial, por otro lado, termina siendo entusiasta de lo que finalmente acompaña desde lo comercial, porque me decías que venías escuchando la radio y decías recién lo del tubo Gini, lo que fue la primera serie, es como que te involucra fuertemente también. Sí, yo estaba en el hotel y estaba escuchándolo a ustedes, escuché por Radio Campeones y Radio Continental la transmisión. No lo escuché a Jorge, hacía mucho que no escucho carreras habitualmente, trato de ver directamente para sorprenderme, pero hoy quería saber cómo eran las series, por lo que te está jugando precisamente, y veo que hay una paridad fantástica y la vida nuestra, económica, vinculada con el automovilismo, ha sido tan fuerte en los últimos 25 años prácticamente, que uno tiene que estar expectante de lo que sucede acá, de lo que hacen ustedes, de lo que pasa con la CTC, la categoría más antigua del mundo, la categoría del libro Guinness, así que, bueno, yo me siento, no voy a todas las carreras, pero cada vez que voy me siento como en mi casa, o mejor que en mi casa quizás.